Póster de la nueva película live action de Barbie provoca enorme controversia en Francia por este incómodo detalle. La película inspirada en Barbie, la muñeca más famosa del mundo, que es protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling en los papeles principales, se estrenará el próximo mes de julio. Sin embargo, aunque su lanzamiento se encuentra a la vuelta de la esquina, el elenco y la producción de este film han revelado poca o ninguna información sobre su trama, lo que lejos de desmotivar está creando muchísima emoción entre el público. Y es que con cada adelanto o imagen que se filtra sobre el film, la gente ha entrado en un auténtico frenesí, creyendo descubrir toda clase de guiños y referencias escondidas. Pero, aunque hasta ahora todo eran aplausos y vitores, el día de hoy el proyecto se encuentra enfrentando una incómoda polémica. El póster internacional más nuevo de la película recientemente comenzó a circular en internet. Y bueno, para quienes aún no lo hayan visto, el mismo consiste en una imagen en la que se puede ver a Margot, quien interpreta el papel de Barbie, enfundada en un vestidito rosa y luciendo tan divina como siempre. Ella se mira sentada sobre el hombro de Ryan, el que dará vida a su desamoroso Ken, mientras este hace alarde de sus abdominales de acero con una camisa a rayas desabrochada, ambos teniendo no más que una palmera y el cielo azul de fondo. No obstante, aunque las imágenes no tienen nada de extraño, salvo por el hecho de que ambos actores lucen fabulosamente irreales, la controversia deriva ni más ni menos que del eslogan con el que se ha acompañado el cartel. Resulta que en todo el mundo, la frase que se ha ocupado para la cinta ha sido, ella lo es todo, él es solo Ken. Un juego de palabras que hace alusión a dos cosas. La primera, que como todos sabemos, el novio de Barbie siempre fue un complemento más que podías comprar, como si fuera un bolso, un auto o cualquier otro aditamento, ya que en el Barbie-verso, como su nombre lo indica, Barbie es la gran protagonista, de manera que ella un día puede ser una astronauta, una princesa, doctora, presidenta o incluso una sirena. Y la segunda, es que en plena época actual, Barbie desea ser representada como una figura de empoderamiento femenino, por lo cual el eslogan insinúa que ella no necesita a nadie más que a sí misma para conseguir lo que quiere. El asunto es que aunque este lema no ha tenido mayor pero alrededor del mundo, en Francia ha levantado las cejas, ni más ni menos que porque en su traducción puede tener más de un significado. Literalmente, la traducción del lema en francés de este cartel dice, ella puede hacer todo, él es simplemente Ken, pero lo curioso es que en francés la palabra Ken también significa cuchiblanchar, y aquí es donde ha comenzado el problema, porque ante esto, el lema también puede leerse como, ella sabe cómo hacerlo todo, simplemente sabe cómo coj***. Al momento, en Francia, es difícil decir si a los encargados del marketing del film en Francia, este detalle se les pasó por alto, o si a Drede quisieron jugar con los significados. Pero lo que es obvio, es que los internautas no están dejando pasar este error de traducción, por lo que en Twitter, mucha gente ha arrojado sus pensamientos al respecto, y no todos son positivos. Según el portal The Hollywood Life, lo que es más interesante es el hecho de que la traducción de la palabra francesa Ken podría haberse ignorado como un error, pero lo que ha hecho que los internautas sospechen que fue usada con un doble propósito, quizás para captar la atención del público sobre el film, es que la primera parte del eslogan en inglés dice, Barbie lo es todo, pero en lugar de traducir al francés tal cual esta frase, los encargados de la publicidad decidieron poner en el cartel, Barbie puede hacer cualquier cosa, lo que da mayor sentido a que la frase se interprete como c***. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.